Profesor, ¿cómo le cae la victoria del equipo y además marcar tantos goles en medio de la situación que estaba viviendo el equipo? Creo que bien, en términos de lo que se dio cuando la parte ofensiva. Hay que mejorar también la parte defensiva porque también es una situación que hay que revisar por qué no hicieron tantos goles. Los laterales, ahí varias oportunidades tuvo la selección de Martinica y también la poca cohesión al principio del partido con el medio campo, ¿qué hacer en ese caso? Estoy totalmente en contra de lo que usted dice, me parece que lo que hubo fue cohesión en la mitad de la cancha, por esa razón nosotros dominamos el juego. Es una situación que creo que fue lo mejor que tuvo Costa Rica, sobre todo en el tercio medio y en el juego interior. Le cuesta entonces llegar a ese punto que usted dice, pero los laterales, al menos en la banda derecha, fue complicado un partido para Valverde que le costó recibir también la ayuda a sus compañeros. Tenemos que mejorar defensivamente.